Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno os doy la bienvenida a la reseña de un manga de Masasumi Kakizaki y ese manga que voy a comentar hoy es Hideout, un tomo único publicado aquí en España por la editorial Milky Way Ediciones. Bueno Hideout se publicó originalmente en las páginas de la revista Big Comic Spirits, mi revista de seinen, es decir de manga para adultos favorita. Se publicó en dicha revista en el verano del año 2010 y bueno este tomo único, este manga de terror ha superado todas mis expectativas. Yo pensaba que era una lectura que simplemente iba a ser pues para pasar el rato y tal pero la verdad es que me ha parecido un manga que tiene una calidad vamos altísima para ser un tomo único entiéndase y bueno es un manga que me ha gustado mucho porque si bien estamos ante un manga de terror no es un terror que se recrea en lo sangriento, en lo gore, etcétera, que hay escenas así, hay escenas sangrientas, hay escenas muy turbias pero lo que más lo que me gusta de este manga a donde quiero llegar es que es un terror que hace, es un terror metafórico, un terror que hace una metáfora, un paralelismo con lo que es cuestiones sociales, en este caso la familia y es que este manga, de resumirlo en pocas palabras, ¿sabéis la frase esa de la familia lo es todo? O sea, Japón pues bueno, hay que tener en cuenta su... vamos, hay que tener en cuenta en la sociedad su influencia, la influencia que tiene la sociedad japonesa del confucianismo y si no me equivoco, corregidme porque yo no soy aquí un experto de filosofía, si no me equivoco Confucio decía que una de las bases de toda sociedad radica en la familia, en la unidad familiar, vamos. Y claro, este manga te deja... este manga es como si Kakizaki criticara eso, criticara eso, ese concepto de la familia, si es tan... si es tan importante para esto, para... para alcanzar pues una sociedad mejor, la felicidad del individuo... esa... Kakizaki hace que nos cuestionemos todo esto y por eso me ha gustado mucho este manga porque hace que nos cuestionemos todo eso y a través pues de una historia muy terrorífica y claustrofóbica también, claustrofóbica y una historia en la que vemos a unos personajes que se sumergen en la locura, pero en una locura que no dista mucho de... vamos, de ese descenso a la locura que sufren en su... en su día a día. Es un manga muy recomendable, un manga ya digo dignísimo, de calidad muy alta y me apetecía comentar también que bueno, que en los últimos años no se habla mucho de Masasumi Kakizaki, al menos aquí en España, al menos aquí en España y es que en el año 2016 aproximadamente, yo recuerdo que este era un autor del que se hablaba bastante a menudo, aquí a España pues nos han llegado varias de sus obras, entre ellas Green Blood, me encanta Green Blood, algún día espero comentarla en el canal, es un manga del oeste impresionante y bueno, también nos ha llegado este otro manga de Kakizaki, que es Rainbow, aunque aquí hay que puntualizar, aquí en Rainbow, que es su trabajo más extenso, Kakizaki simplemente se ocupa de los lápices, del dibujo, vamos, este manga pues está guionizado por George Abe y bueno, para mí este manga, Rainbow, pues es directamente una obra maestra, es decir, si Green Blood y el manga que hoy nos ocupa me parecen pues muy dignos, dignísimos, vamos, de calidad altísima, Rainbow me parece ya directamente una obra maestra. Y esto, una de las cosas que se dicen de Kakizaki, una de las primeras cosas que se dicen cuando se habla de él, es lo increíble que es su dibujo a primera vista, es un dibujo súper detallado y eso bueno, pues para el público occidental es algo que valoran mucho los occidentales, vamos, se asocian buen dibujo a dibujo detallado, a cuanto más nivel de detalle hay, más les gusta a los occidentales. Esto es algo que estoy así especificando, refiriéndome a los occidentales, porque claro, en Japón tienen otro concepto, en Japón digamos que un buen dibujo es aquel que se adapta pues esto, al tono de la obra, a lo que el autor nos quiere transmitir y en occidente como que se tiende a valorar más el grado de detalle que tiene pues esto, el trazo del artista. Es algo que siempre ha sido así, es algo que siempre ha sido así, no solo, no es algo que pase solo en el manga, pasa en el arte también, o sea, solo hay que ver los grabados Ukiyo-e del pasado y esas pinturas hiperrealistas que hay en los museos de Europa y de otras, y de otros países occidentales, de otras regiones occidentales mejor dicho. Y bueno, el caso que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, reflexionando aquí sobre el arte, y eso que tampoco soy un experto al igual que de filosofía, pues no soy un experto en lo que es el arte, y bueno, de manga un bueno, pero de arte en general ahí ya, bueno, pues patino un poquillo y bueno, lo dicho, Hideout es un manga que me ha encantado, un manga, ya digo, de terror, que tiene un mensaje social y eso a mí me encanta ese terror que refleja los miedos de la sociedad, es algo que me encanta, o sea, a mí de hecho uno de los motivos por los que me encanta el género de terror es por eso, porque es un género que refleja muy bien los miedos de cada sociedad, de cada sociedad y además no solo me estoy refiriendo de cada sociedad, de cada país, sino de cada época, es decir, no es lo mismo el terror de los años 50 que el de los años 70, que el de hoy en día, y este manga la verdad es que trata temas bastante presentes como ese miedo que tiene mucha gente a formar una familia, y es que ya digo, como bien nos deja claro Kakizaki en este manga, la familia quizás, quizás no lo sea todo, porque si uno se obceca en ese pensamiento en tener una familia sí o sí, si uno se obceca en ese pensamiento, lo más probable es que, vamos, si se obsesiona si se deja llevar por la obsesión, lo más probable es que en lugar de esto, de fundar una familia que le transmita felicidad pues funde algo que termine siendo la causa de sus desgracias y bueno, después de esta introducción en la que ha quedado claro lo mucho que me ha gustado este manga pues paso ya a la segunda parte del vídeo, donde me desharé en elogios ante el arte de Kakizaki y también os explicaré de qué va la premisa argumental y hablaré un poquillo de lo que sucede en el manga al menos hasta cerca de la mitad de la historia, porque si no es difícil, pues esto, hablar de esta obra así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues vamos a comentar este pedazo de tomo que, como ya decía en la primera parte del vídeo pues ha superado mis expectativas Hideo de Masasumi Kakizaki, bueno me encanta cómo empieza, es decir, cómo empieza, pero vamos, lo que es este manga porque empieza ya en la solapa de la sobrecubierta y es que en esta solapa, bueno, vemos una familia, el padre, la madre y el niño una estampa encantadora, ¿verdad? seguro que alguno pensará, oh, me gustaría ser ellos me gustaría ser como este hombre o como esta mujer tener una familia así feliz y tal como se suele decir, cuidado con lo que deseáis cuidado con lo que deseáis que este manga, vamos va a hacer que os replanteéis las ideas o puede que lo haga, puede que lo consiga Hideo, bueno en la primera página vemos estos dos ojos que parecen de un loco y son los ojos de un personaje que ya veréis, ya, bueno, la historia comienza con un escrito un escrito que ha sido dejado ahí en medio de un bosque y también con un hombre atado atado a una silla en un lugar claustrofóbico, tenebre, oscuro que está pidiendo clemencia y, bueno le está observando a través de estas tablas pues esos ojos con los que se abría este domo, vamos esos ojos de loco de psicópata y bueno, la historia se remonta a unos días atrás a, bueno, cuando este personaje pues, este señor este hombre pues decidió hacer un viaje junto con su mujer su mujer, pues ya veis que está muy buena y tal quien no querría tener una novia así pensarán algunos una mujer así, vamos vale, pues este personaje hizo un viaje a una isla del sur de vamos, hacia el sur de Japón para esto para rehacer su relación porque ambos habían perdido a su hijo hace unos meses ¿no? y bueno, aquí vemos al protagonista a quien veíamos antes ahí atado en un cuarto extraño observando con cierta envidia a un padre con sus dos hijos y bueno, él le dice a su mujer que, bueno que tampoco está nada mal estar ahí que, bueno que la relación ha estado enrarecida que la idea es pues esto que con este viaje que la relación se reactive y bueno él le dice de ir a una cascada que hay en la montaña de esa isla que, bueno según los lugareños pues es un lugar donde si lo visitan las parejas pues éstas conseguirán la felicidad y bueno ella sin mucho ánimo porque lo considera una patraña eso es muy borde con él ya lo estáis viendo pues ella accede a ir con él a ese lugar y bueno en medio de la lluvia avanzan aquí ya vemos una de las señas de identidad de Kakizaki el llenar todo de rayitas y tal y rayitas que bueno que se funden con la lluvia en esta viñeta y bueno vemos como avanzan a través del bosque y la mujer le está increpando cosas como que bueno que le está diciendo que es un inútil que siempre que pasa algo malo es por su culpa es decir parece que está abusando de él de primeras pensamos que esta mujer es una auténtica cabrona es decir que maltrata a su marido psicológicamente pero es que luego según avanza la trama veremos que no todo es ni tan blanco ni tan negro y es que este es un manga que no va de buenos ni de malos sino de causa y consecuencia esto que acabo de decir os quedará más que claro en cuando terminéis de leer este tomo y bueno este el chico bueno el señor le dice a su pareja que bueno que en esa isla especialmente en esa montaña donde se dirigen pues se produjo hace décadas durante la segunda guerra mundial una sangrienta batalla en la que bueno murieron decenas de miles de soldados y se dice según los lugareños otra leyenda del lugar aparte de la de la cascada que la de la cascada ya os digo que se la está inventando este chico para llevar a la mujer a otro lado pues se dice la leyenda que la isla ha absorbido la sangre de esos soldados que cayeron en el campo de batalla y que se ha convertido en un lugar maldito y bueno aquí la chica le dice al chico que bueno que el hijo que tenían murió por culpa suya o sea le está increpando la muerte de su hijo a su pareja y claro él parece que está aguantando que está aguantando un odio que le profesa a su pareja un odio inconmensurable lo está aguantando y bueno se bajan del coche y bueno avanzan por el bosque vemos que el marido además coge una llave inglesa ya podéis hacer una idea de para qué la va a utilizar y bueno en esta página en esta viñeta que ocupa una página completa ya estamos viendo que ese marido no es precisamente alguien que está en sus cabales es alguien consumido por el odio y dice el instante en el que mataría a esta mujer y que hace pues la golpea la golpea con esa llave inglesa y le empieza a gritar fuiste tú quien mató a Jun Jun pues bueno es el hijo que ambos tenían y ella reacciona en plan te has vuelto loco no reacciona con miedo le sigue plantando cara y en eso que ella bueno pues le dice muere te he tarado de mierda ahora ahora se han invertido las tornas está el marido pues esto increpándole a ella la muerte de su hijo ella huye por supervivencia y bueno ambos van a parar al interior de este lugar al interior de esta cueva o sea fijaos que es Plash Page que página doble tan impresionante en la que como decía antes esas líneas con las que llena Kakizaki sus ilustraciones se fusionan con las gotas de la lluvia es impresionante la capacidad que tiene Kakizaki de retratar pues esto la atmósfera de un lugar de una secuencia es increíble podemos escuchar perfectamente el ruido de la lluvia y luego como ese ruido desaparece en cuanto este personaje entra en el interior de esa cueva en donde se va a desarrollar la trama de este manga arrincona aquí a la chica que ha ido a parar aquí a una vamos a un callejón sin salida de esa cueva acabado herida y él está diciendo te voy a matar y ahora por fin podré volver podré volver a empezar podré volver a rehacer mi vida y en eso que de repente de la oscuridad surge pues algo o alguien mejor dicho entonces se gira y aparece un niño diciendo mamá o sea un niño con un aspecto totalmente demacrado y eso ha sido el primer capítulo de este manga la historia luego a partir de este momento a partir del segundo capítulo se desarrolla a través de dos líneas temporales por un lado tenemos la línea temporal presente en la que estos dos personajes se quedan encerrados junto con ese niño en el interior de la cueva una cueva que alberga auténticos horrores humanos ya lo veréis tampoco quiero adentrarme demasiado en el argumento y por otro lado la trama se desarrolla a través de un flashback contándonos pues como fue la relación de estos dos personajes porque estos dos personajes acabaron tan mal aquí bueno vemos el momento en el que esta mujer dio a luz al hijo de ambos veis aquí le tenemos un niño un bebé dibujado de forma aquí ya no solo detallada por parte de Kakizaki sino también de forma realista y claro la historia pues se desarrolla a través de dos líneas temporales y es curioso porque esta línea temporal parece que va a ser todo felicidad y tal pero al igual que la línea temporal que transcurre en el interior de la cueva es decir la línea temporal presente es también un descenso a la desesperación y es que en el interior de la cueva ya lo estáis viendo acecha un auténtico terror humano una especie de anciano demacrado armado con un machete que se abalanza sobre el protagonista y bueno ya sabéis ya podéis haceros una idea de lo que sucede ambos personajes son pues bueno arrastrados hasta el lugar más hondo de la cueva que es el lugar donde comenzaba pues la trama que es en una de estas de estas salas si vamos esto queda claro que era un refugio durante la segunda guerra mundial uno de esos refugios donde los soldados japoneses se refugiaban contra las tropas estadounidenses y es un manga que tiene una ambientación impresionante a mi gracias a viñetas vamos a mi a causa de viñetas como estas como esta que estáis viendo vamos me he acordado mucho de de obras como como esto como de videojuegos mejor dicho como el remake del primer Resident Evil es decir es que es impresionante o sea la atmósfera es parecidísima a la de ese videojuego así que si disfrutasteis con ese videojuego por su atmósfera este manga vamos va a vais a gozarlo vais a gozarlo eso os lo digo os lo dejo claro y claro en esta línea temporal pues ya estáis viendo que al protagonista pues bueno que es escritor no le están yendo bien las cosas cada vez tiene menos dinero en su cuenta bancaria su mujer pues está gastando todo lo que tienen en caprichos ambos pasan del hijo él por trabajo y ella pues porque le da la gana pero es que luego vemos más adelante cosas de la relación que hacen que no veamos con malos ojos a esta chica porque decimos que madre más más irresponsable pero es que la cosa no es tan simple como ya veréis más adelante y es que es lo que me gusta de este manga que el lector se pone a juzgar de primeras a los personajes pero luego se produce una vuelta de tuerca un giro argumental que hace que nos replanteemos pues la opinión que tenemos acerca de ellos es un manga en el que podría decirse que Masasumi Kakizaki trollea al lector y es un manga que ya digo que tiene un dibujo impresionante una historia que atrapa y ese mensaje que critica totalmente a esto a la necesidad que tienen algunos de ser lo que la sociedad espera de ellos como eso puede llevarles al mayor de los infiernos o sea es increíble este manga yo la verdad es que vamos ha superado mis expectativas lo vuelvo a decir vamos ha superado totalmente mis expectativas y eso hasta aquí voy a contar vale os he contado así un poco lo que sucede hasta cerca de la mitad porque quiero picaros para que veáis ahí que sucede a continuación porque ya digo que es una lectura que vale la pena vale la pena y si sois amantes del género de terror este manga os va a encantar y si no sois amantes de lo que es el género de terror porque tenéis prejuicios hacia este género pues yo os digo que también porque la reflexión sobre la sociedad en que vivimos que nos transmite esta obra es bastante interesante así que nada vamos a la tercera parte del vídeo venga vamos allá bueno gente pues lo dicho Hideo es un manga recomendadísimo un manga de terror social y también un terror psicológico por como los personajes se van desesperando a medida que avanza la historia tanto a través de ese flashback en el que aparece en el que se nos narra como llegaron a esa situación en la que se encuentran como también a través de esto de la trama principal ambientada pues esto en el interior de esa caverna donde el protagonista pues ya vamos toca fondo vamos su cordura toca fondo un manga muy recomendable ya digo seáis fans o no del género de terror porque ya digo que os va a hacer reflexionar os va a hacer reflexionar y es una una lectura muy buena sobre todo si por ejemplo estáis comenzando a haceros una colección de manga y queréis que esta colección pues tenga una buena base es decir que los primeros tomos que tengáis en vuestra colección sean tomos de calidad de calidad vamos una colección pequeña pero variada de calidad como se suele decir más vale calidad que cantidad aunque bueno yo soy de los que prefieren tener ambas cosas así que nada gente pues eso ya nos vemos en próximos vídeos del canal vale venga espero pues que este vídeo os haya resultado entretenido interesante espero pues como de costumbre que hayáis disfrutado de mi compañía y nada nos vemos vale venga un saludo y que os vaya muy bien y que os vaya muy bien Gracias.